La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Ciudad Valle, en el segundo día, transcurrió con mayor fluidez en tres filas que organizaron servidores de la nación. En la primera se atendió a quienes llegaron en silla de ruedas o que tenían alguna discapacidad, otra fue para los que llegaron en auto y no podían caminar, y una tercera para la gente de la tercera edad en general. Alrededor de las 12 horas, se podía ver cómo gente seguía llegando al Centro Deportivo Gómez Morín, donde las filas de este martes avanzaron más rápido que en el primer día, cuando mucha gente acudió creyendo que sería el único punto para la vacuna, mientras que en los terrenos de la feria, empleados federales constataban que en realidad las personas que llegaron en un vehículo tuvieron algún impedimento para permanecer en espera. Los adultos mayores que salieron de las instalaciones después de recibir la vacuna mostraban cara de satisfacción y alegría, algunos comentando que hoy ya van a poder abrazar a sus familiares y amigos, sin embargo, se sabe de antemano que ha sido anunciada por la Organización Mundial de la Salud que las personas vacunadas aún pueden contraer el virus y aunque no se enfermen, pueden contagiar, por lo que se le recomienda que continúen con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!